Yo soy el presidente del Partido Social que está en Cataluña Estamos con el señor IA, todo el mundo lo conoce, quiero saludar a los musulmanes a través de mi canal Un saludo a todos los musulmanes a través de este canal Karim Casarí, hemos coincidido en el IFTAR que organiza la Asociación Indratuta y aprovecho para mandarles a todos ustedes un saludo y un saludo además de mucho afecto y de mucho respeto Y visca a Cataluña Muchas gracias Gracias a todos Buenas noches Buenas noches a todas y a todos Después de 45 años de historia y por primera vez el PSC ha ganado las elecciones al Parlamento de Cataluña con votos y en escaños ¡Gracias!